...de los medios de comunicación sobre los operativos interinstitucionales de supervisión para el cumplimiento de los decretos. El día de ayer se llevaron a cabo 20 supervisiones a 16 distintos giros comerciales que arrojaron una clausura. Sobre los operativos en el transporte público, el día de ayer se llevaron a cabo 150 supervisiones a las que se le suman las acciones de promoción de medidas sanitarias en 18 unidades del sistema ruta y gobernador, desde los medios de comunicación, de los medios de comunicación,